Hey, así que aquí estamos y vamos a hacer un análisis crítico reflexivo sobre Overcooked y sobre su disposición del trabajo en equipo, la ética del trabajo y cómo trabajar bajo presión. Lo que nos ofrece este juego, la dinámica o la mecánica como lo quieras ver, es una bella analogía de la vida. Nos enfrentamos a un gran problema, una albóndiga con espaguetis que resulta ser un monstruo que va a acabar con el reino de la cebolla. ¿Y quiénes pueden salvar al reino de la cebolla? Pues cocineros, ¿quién más? Que tienen que alimentar, saciar este animal, quizás hacerlo explotar. Y con lo primero que nos encontramos es que... No sé qué hacer, no sé cómo se juega esto. Me encuentro en un territorio totalmente nuevo. ¡Ja! Claro que hay que ser honestos. El asunto no pasa solo porque sea un juego nuevo. El asunto pasa por la pereza, por no leer, por sentarme a realizar el examen sin leer correctamente los enunciados o sin prestarle atención al profe. Y esto pasa en cualquier dimensión de la vida. Siempre andamos con prisa, no nos tomamos el tiempo necesario para leer. Por ejemplo, hace rato me dieron unas instrucciones para hacer una ensalada, picar un tomate, picar una lechuga y llevárselo al monstruo para empezar a alimentarlo. Me siguen dando instrucciones, pero yo sigo sin hacer nada. Estoy corriendo como loco por todas partes. ¿Por qué no me tomo el tiempo de leer? Es por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasar de nivel? ¿Pero qué pasa? Este juego se dañó, me dieron algo defectuoso, los controles no sirven. ¿Pero qué es? ¿Qué pasa? No señor, nada de eso. Me doy cuenta después de unos segundos que no estoy leyendo, no estoy prestando atención. En la esquina superior derecha había una estrella que indica el número de estrellas que tengo. Para poder pasar de stage o de escenario, pues necesito un número de estrellas mayor y no las tengo. Lo mismo sucede en este caso. Me están pidiendo un plato cocido de cebollas y creo que, bueno, que termino se haciéndolo de tomates. Una vez que ya he leído, una vez que me he familiarizado con los controles, pues estoy, mejor dicho, una bestia, una máquina para manejar este juego. Soy realmente proeficiente y en la vida podemos ser proeficientes, rendir una milla adicional. Pues si uno no lo quiere hacer, pues está bien, pero hacerlo podría traer consecuencias positivas para nuestro bienestar, para todo tipo de bienestar. ¿Por qué no hacerlo? Fíjense, en este caso estoy como loco corriendo con los dos cocineritos y estoy haciendo las cosas muy, muy bien. Ahora tienes la voluntad, tienes el entrenamiento. Es un día de verano perfecto, eso esperas. Y ese día se convierte en un día de invierno. Te cambian tu lugar de trabajo, te cambian tus reglas de juego, te sacan de tu zona de confort. Es hora de replantear la estrategia. Las cosas no salen como no quieren. Es un día de esos malos, como el día en esta cocina, donde no logren entregar un solo plato, donde no recibo propinas. ¿Realmente qué está pasando? Las cosas no salen nada bien. Es la ley de Murphy. Lo que va a salir mal, sale mal. Pero el entrenamiento y una sabia disposición toman por facilidad cualquier imposible. Y aquí estoy. En este reto que lo repetí una y otra y otra vez, pues ya se van a fijar que lo voy a lograr. Justo aquí, cuando voy a pelar esta cebolla, pues se me acaba el tiempo. Ya entregué todos los platos. Bueno, está bien. Fue una jornada bastante difícil. Fueron jornadas muy difíciles. Y como en la vida, después de rendir una milla más, después de dar lo mejor de mí, pues creo que lo he logrado por fin. Ahora solamente es descansar y recibir el galardón. Una estrella. Pero recuerda que alcanzarás de esa sola estrella, de ese único logro, y querrás regresar sobre tus pasos para ver que hiciste mal y que hiciste bien. Te darás cuenta que tenías una estrella solitaria en muchos de tus retos. ¿Por qué? Porque no puedes conseguir dos. Porque no puedes conseguir tres. Y es cuando te lanzas de nuevo a la aventura. Perfecto. Espero que les haya gustado. Esta es una muestra de lo que vamos a hacer en el canal con los videojuegos. Y esta es una muestra de que los videojuegos no son solo pérdida de tiempo. Nos sirven también para examinar nuestros sistemas de valores y de creencias. ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!